Hola, ¿cómo están? Esto es una guía de cómo configurar la A7 III, específicamente cómo la configuro para tomas híbridas. Esto quiere decir cómo la configuro para tomar fotografías y video. Esto es nada más una base de cómo configurar esta cámara, porque estoy bastante seguro de que ustedes pueden modificar esta configuración para sus necesidades. Entonces, repasaré la configuración que uso para la cámara e intentaré mi mejor esfuerzo para explicar ciertas funciones que deben tener en cuenta al configurar la A7 III. Eso sería todo el contexto. Vamos a configurar. Listo, entonces lo primero que voy a hacer con la cámara es reiniciar los ajustes de fábrica. Para eso me voy a la última pestaña de ajustes, pongo restablecer ajustes, inicializar. Y ahí se va a resetear todo. Se va a reiniciar la cámara y me va a dejar elegir idioma. Voy a ponerlo en español, intro, zona horaria, ajustar fecha. Ah, y le pongo en día, mes, año, intro, aceptar. Y ahí está como viene de fábrica. Vamos a ir viendo cada uno de los ajustes, pero lo primero es poner la cámara en modo manual. Vamos a ir a menú. Lo primero que hay que cambiar sí o sí es JPG a RAW, JPG. Depende de qué nomás hagas, yo recomiendo que siempre tomas en RAW para tener las imágenes en la mayor resolución con el mayor rango dinámico. Si necesitas urgente las cosas, te recomendaría tomar en RAW y JPG, pero jamás solo en JPG. Yo lo dejo solo en RAW. Esta cámara puede tomar dos tipos de archivo, comprimido y sin comprimir. Yo he tenido problemas con el comprimido, sobre todo en fotos nocturnas. Se nota la compresión al tratar de corregir luces y colores. Entonces yo lo dejo sin comprimir. Obviamente esto te ocupa mucho más espacio. En calidad la voy a dejar por si acaso en extra fino, por si sin quererle cambio, que ya me ha pasado. En relación de aspecto siempre dejamos en 3 a 2 porque es el tamaño del sensor. En 16 novenos se recorta el sensor. APCC o Super 35, esto es para cambiar cómo ve el sensor, digámoslo así. Es el que el sensor solo recoja la imagen de un tamaño Super 35. Por ejemplo, si uso lentes Sony para APCC, automáticamente se va a cambiar a Super 35. Esto sirve mucho cuando estás cambiando de cuerpo y aún tienes dos lentes APCC. O, por ejemplo, si estás usando un 50 milímetros full frame y quieres tener un poquito de zoom, yo le suelo cambiar con un botón customizado para tener algo como 75. Lo voy a dejar en automático. Nada más un paréntesis en este video para recordarles que estos videos están especiados por mí mismo. Y nada más les pido que le den durísimo el botón de like. Y también está especiado por Javier Rosado, la persona que me ayuda salvando todos los audios mal grabados de estos videos. Así que si necesitan trabajar el audio, la música de un proyecto, les recomiendo a él. Sus enlaces están en la descripción. Continuamos con el video. De ahí vamos acá. Esto es reducción de ruido para exposición larga. Esto yo lo desactivo. Cuando hago fotos nocturnas de larga exposición, la cámara decide hacer una reducción de ruido, lo cual toma muchísimo tiempo. Y a mí que me gusta hacer largas exposiciones seguidas o timelapses, no me sirve. Entonces yo lo desactivo. El rango de color yo siempre lo tengo en sRGB porque el Adobe RGB es un rango de color un poco más amplio. Pero la mayoría de dispositivos no se puede apreciar. Entonces no ves realmente todos los colores que estás usando. Y la mayoría de pantallas son sRGB. Así que yo recomiendo eso porque es lo que voy a estar usando por mucho más tiempo. Este ajuste intenta compensar el escurricimiento de las esquinas de la pantalla o la distorsión de pantalla. O reduce la desviación de color en las esquinas de la pantalla causada por determinadas características de cada lente. Entonces yo lo dejo en automático por si estoy usando lente Sony. De ahí seguimos. Tenemos modo de manejo, captura única. Esto depende de cada situación. Aquí tienes para disparar solo una foto. Ráfagas, ráfagas un poco más lentas, muy lentas o muy muy rápidas. Tienes aquí autodisparadores o para hacer HDRs. Pero yo lo dejo en captura única y lo voy cambiando. Depende de cada situación. Ajustes de variación. Es para ajustar los bracketings. Para hacer HDRs, esto yo lo dejo en menos cero más. O sea, subexpuesta, normal y sobreexpuesta. De ahí tenemos memorias y selección de ranuras de memorias. Ya, de ahí tenemos el registro de ajuste de toma a una tecla personalizada. Podemos registrar ajustes de tomas, tales como exposición, enfoque, modo de manejo, entre otras cosas, a una tecla personalizada. Personalmente yo no uso esto, entonces paso. De ahí tenemos esta función que fue añadida después del lanzamiento de la cámara. Y es básicamente un disparador automático, no sé cómo se diga. Lo que hace esta función es que puedes ajustar para tomar fotos seguidas de manera automática en un intervalo de tiempo. Como un intervalómetro externo. Tienes ciertas limitantes en tiempo, pero está bastante bueno por si no tienes algo similar. De ahí tenemos los ajustes de autoenfoque. Yo la verdad no uso mucho, pero aquí primero tenemos el modo de enfoque. Ahorita no lo tengo activado porque no estoy con ningún objetivo, pero yo siempre lo tengo en manual, dependiendo del lente que esté usando. Luego tenemos estos ajustes de prioridad, que es básicamente, este primero es para liberar el obturador, aunque el motivo no esté enfocado, cuando el modo de enfoque está ajustado a autoenfoque de toma sencilla, enfoque manual o autoenfoque automático. Y el motivo se queda quieto. Y la segunda opción es para ajustar si se libera el obturador, aunque el motivo no esté enfocado, cuando el autoenfoque continuo está activado y el motivo está moviéndose. Entonces, al tenerlo en énfasis balanceada, toma con énfasis equilibrada en ambos el enfoque y la liberación del obturador. En AF prioriza el enfoque, en liberal prioriza la liberación del obturador. De ahí tenemos el área de enfoque, que es donde va a estar pendiente la cámara para hacer el enfoque automático. Yo, por lo general, uso mucho el punto flexible en medio y con la pantalla táctil o con la ruedita acá, lo voy moviendo a donde yo quiera que se enfoque. Es la manera, para mí, que mejor me resulta para enfocar. De ahí tenemos este ajuste, que es básicamente el ajuste del área de enfoque conforme a la orientación de la cámara, si está en horizontal o vertical. Esto quiere decir que se puede ajustar, sí, al cambiar el área de enfoque y la posición del cuadro de enfoque conforme a la orientación de la cámara, si está en horizontal o vertical. Yo, la verdad, lo dejo desactivado. No me afecta al momento de rotar la cámara. De ahí tenemos el iluminador AF, que básicamente lo que hace es suministrar luz de relleno para enfocar más fácilmente un motivo en entornos oscuros. En el tiempo entre que se pulse el botón de disparador hasta la mitad y se bloquea el enfoque, el iluminador AF rojo se ilumina para permitir a la cámara enfocar fácilmente. Yo tengo un automático para que detecte cuando está en situaciones oscuras y me ayude con el autoenfoque. De ahí tenemos el ajuste de caras y ojos, que la verdad lo dejo tal y cual. De ahí tenemos esta opción, que es básicamente para seleccionar si se enfoca automáticamente cuando se pulse el botón de disparador hasta la mitad. Yo esto lo tengo desactivado para ajustar el enfoque y la exposición por separado. Aquí tenemos el registro de área de enfoque actual, que básicamente es para mover el cuadro de enfoque a una posición preasignada temporalmente usando una flecha personalizada. No es algo que yo use, entonces la verdad lo dejo desactivado. Igual aquí está para borrar el área configurada. Esto es para mostrar el área de enfoque actual. Entonces no son opciones que yo use, solamente si hacen muchos retratos te funcione, pero personalmente no uso. Este microajuste de AF es para cuando estás adaptando lentes de montura A a las cámaras de montura E, que básicamente lo que haces es para ayudarte a enfocar mejor usando estos lentes. Yo no tengo y no he usado nunca estos lentes, entonces no lo uso. Y manejo de abertura AF lo dejo en estándar. La compensación de exposición siempre mantengo los valores en cero. El ISO sí lo dejo en lo menor, siempre tendrán que usar el menor ISO posible. El modo de medición lo cambio entre multi y centro, depende de lo que esté haciendo. Esto básicamente lo que hace es medir la exposición que hay en todo el cuadro o solo en el centro. De ahí tenemos este ajuste que es básicamente para ajustar si la cámara mide el brillo en base a caras detectadas cuando el modo de medición está ajustado a multi. Esto ya lo dejo activado por si estoy grabando algún tipo de entrevista o algo así. Punto de medición puntual lo dejo en centro. Paso de exposición es básicamente para regular el incremento de ajuste para los valores de tiempo de exposición a apertura y compensación de exposición. Yo lo dejo en cero tres y sigo con el resto. De ahí tenemos este otro ajuste que es básicamente para ajustar si se fija la exposición cuando se puso el botón disparador hasta la mitad. Yo la verdad lo tengo desactivado para ajustar el enfoque y la exposición por separado. De ahí tenemos los modos de flash. Yo la verdad no uso flash, entonces esto ni lo toco. Pero aquí tenemos el modo del flash, la compensación del flash, si es inalámbrico, reducción de ojos rojos. Aquí tenemos balance de blancos. Yo la verdad lo cambio depende de la situación. En video jamás uso balance de blancos automático porque siempre hace cosas raras. Es más, creo que este video lo estoy grabando con balance de blancos automático porque no lo he seteado. Ahorita lo voy a cambiar. En video lo hago porque en video se comprime mucho más. En fotografía no me importa. Como tengo mucha más información para trabajar los RAW, entonces realmente es muy fácil recuperar colores. En video no. Como ahorita estoy en modo foto, lo voy a dejar en automático. De ahí tenemos utilizador de gama dinámica. Yo lo dejo tal cual viene. Estilo creativo. Esto en fotografía siempre lo dejo en estándar. Tengo conocidos que usan, por ejemplo, para ciertas fotos de paisajes. Tienen su propio estilo personalizado, pero yo siempre uso estándar y lo personalizo en postproducción. Perfil de imagen. Esto sirve para video. Aquí tienes los perfiles de imagen de Slog, de HLG y otros demás. Tengo uno personalizado para esta cámara porque esta graba solo en 8 bits. Entonces jamás en la vida recomendaría grabar en esta cámara en Slog porque pierdes un montón de información. Voy a hacer un video sobre Slog que lo voy a dejar acá arriba cuando esté subido. Pero para fotos lo dejo desactivado. Ahí tenemos asistencia de enfoque. Esta es la ampliación de enfoque. Esto yo lo uso con una tecla personalizada. El tiempo lo pongo en 5 segundos y el aumento en 5.9. Y el autofocus en ampliación de enfoque lo dejo desactivado porque si lo estoy usando es para hacerlo en manual. Y la asistencia en enfoque manual la dejo activada. Y aquí tenemos ajuste de resalte que es para tener bordes de color de las áreas que están enfocadas. Esto yo sí lo tengo activado. El nivel bajo y el color siempre en amarillo porque el rojo se me pierde un poco. Ahí ya depende de las preferencias. La toma sin parpadeo es básicamente un ajuste que detecta el dilteo, parpadeo de fuentes de luz artificial. Dar como iluminaciones fluorescentes y otras cosas que hacen como estas rayas que bajan. De lo que tengo entendido esta función reduce la diferencia en la exposición y tono en color ocasionadas por este tilteo. Entre el área superior y el área inferior de una imagen tomada con un tiempo de exposición corto durante la toma continua. Esto yo lo uso solo cuando las luces artificiales me están dando ese problema. Hay veces que me olvido que existe esta función. Es bueno saber que está ahí. El registro de rostros es para tener registrados rostros que puedan priorizarse. Aquí arriba voy a dejar un video sobre eso que me parece una función muy interesante si estás haciendo fotos de gente. Y de ahí tenemos los ajustes de cámara 2. Para esto voy a cambiar aquí arriba, voy a cambiar a modo P. Lo primero que voy a hacer es en modo exposición lo voy a poner en manual. De ahí el formato de archivo, el que yo uso siempre es XABCS 4K. En el que me permite grabar hasta 30 frames. El segundo número después de los frames es la velocidad aproximada de bits en los que está grabando el video. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la velocidad de bits, habrá mayor calidad de imagen. La mayoría de veces grabo en 24 frames a 100 bits. Acá también en HD tenemos las opciones de 120 frames y 60 frames. Pero obviamente a una calidad mucho menor. No solo de resolución sino de calidad de bits. Entonces por eso yo prefiero dejarlo en 4K, 24 frames, 100 bits y 100 bits de velocidad. De ahí tenemos los ajustes de S&Q. Yo la verdad nunca he usado S&Q. Alguna vez lo intenté, no me gustó, prefiero hacerlo manual en post. De ahí tenemos la grabación de Proxys. Esto sirve cuando tu compu o los archivos son demasiado pesados. Esto es algo que estoy comenzando a probar en la S3. En esta cámara nunca he usado, pero lo que tengo entendido puedes configurar la grabación de Proxys. O sea, unos archivos de menor tamaño en paralelo a los archivos originales que se están grabando. Esto ayuda mucho para editar más rápido. De ahí tenemos la velocidad de autoenfoque en video. La sensibilidad de seguimiento. No lo tengo activado porque no tengo un lente puesto. De ahí tenemos el autoobturador lento que es para establecer si se ajusta o no el tiempo de exposición automáticamente cuando se graban películas. Si el motivo está oscuro, esto yo la verdad lo dejo desactivado porque al activar el tiempo de exposición se alarga automáticamente cuando se graba en lugares oscuros. Esto solo funciona en los modos de grabación automáticos. En manual nunca se va a activar. Entonces realmente no importa, pero yo prefiero dejarlo desactivado por cualquier cosa. Grabación de sonido siempre activado. Aquí tengo para ajustar el nivel de grabación lo recomendable es siempre tener las voces a menos 12, máximo menos 6 para que haya un buen rango con el que puedas trabajar. A mí mi sonidoista me ha puteado porque he jodido un montón de audios, así que ahora ya sé que esto siempre en menos 12. Y la visualización del nivel de audio siempre activada para poder ver cómo va el audio y poder determinar si está en rojo o no, que quiere decir que se está perdiendo información. Tiempo de salida de audio en vivo. La reducción de ruido siempre es activado para que no me distorsione el audio original. Visualizador de marcador sirve para poner guías adicionales que las puedes encontrar en ajustes de marcador, como una guía central, como unas guías de aspecto, por ejemplo. Esto. Yo personalmente no uso nada de esto, así que el visualizador de marcador siempre lo tengo desactivado. El modo de luz de video establece el ajuste de iluminación para una luz que vende por separado Sony, entonces la verdad yo ni lo toco. Película con disparador es para grabar con el botón con el que se toma fotos y no solamente con el botón rojo de aquí, entonces esto yo lo dejo activado. De ahí tenemos esta función que es básicamente la función de obturación de cortina frontal electrónica, que acorta el plazo de tiempo que transcurre entre la pulsación del botón de disparador y el accionar del obturador. Entonces básicamente para usar la cortina frontal electrónica. De ahí tenemos liberar sin objetivo, esto yo lo dejo habilitado. Es básicamente para poder tomar fotos o grabar video sin que la cámara detecte un lente conectado. En este caso funciona para lentes de otras marcas, lentes antiguos. Liberar sin tarjeta de memoria, esto yo lo tengo inhabilitado para que me recuerde siempre que no tengo tarjeta de memoria. El steady shot lo activo dependiendo si estoy en tripod o no. Y aquí en ajustes de steady shot puedo ajustar la distancia focal del lente que esté usando. Si tenemos un lente Sony lo podemos poner en automático y se detectará automáticamente. De aquí no cambio nada, en zoom no cambio nada. De ahí tenemos para customizar este botón de aquí del display. Acá yo lo que tengo en el monitor es activado este monitor desactivado que me sirve para cuando hago fotos nocturnas. Y esta pantalla la tengo desactivada, todo lo demás sí uso. Entonces cada vez que le doy una vez al display se va cambiando en cada uno de los modos hasta llegar al de pantalla apagada. Que me sirve mucho para cuando hago fotos nocturnas y la vuelvo a activar cuando termino las fotografías. Y también se puede customizar para el visor pero la verdad lo dejo tal y cual está. De ahí en finder monitor es para cambiar los ajustes automáticos entre el monitor y el visor. Esto la verdad yo lo dejo automático a menos que me esté molestando mucho el visor. Y ahí lo pongo aquí en solo monitor o solo visor pero siempre está ahí en automático. De ahí tenemos ajustes de cebra. La cebra sirve para seleccionar una parte de iluminación de la toma que estés haciendo. Por ejemplo si estoy tomando fotografías con los ajustes previos que vimos. Yo lo pongo en 100 más para que me ponga con estas franjas negras y blancas todo lo que esté quemado. De ahí tenemos línea de cuadrícula. Esto yo lo dejo en cuadrado diagonal más cuadrado. Guía de ajuste de exposición yo lo tengo desactivado porque son básicamente estos ajustes que se ven aquí. Que personalmente no me sirven para nada. Entonces yo los dejo desactivados para que solo se cambie el numerito de abajo. De ahí tenemos este ajuste que es la visualización del indicador de tiempo restante de la toma continua. Que es básicamente para ajustar si se visualiza un indicador del tiempo restante para que la toma continua se pueda realizar en la misma velocidad de toma. Yo la verdad nunca lo he necesitado pero puedes ponerla solo mostrar durante toma. De ahí tenemos la revisión automática que básicamente es para comprobar la imagen tomada justo después de tomar. A mí personalmente no me gusta esto así que lo dejo desactivado. Es cuando tomas la foto y te aparece la foto inmediatamente. Yo la verdad no lo uso porque suelo estar tomando muchas fotos y luego reviso con calma. Entonces lo mantengo desactivado. Acá tenemos los ajustes para teclas personalizadas. Voy a dejar un video sobre todas mis teclas personalizadas para esta cámara. De ahí tenemos las funciones de red que básicamente te sirve para enviar a tu teléfono. Fotografías que hayas tomado. Controlar con el smartphone. Si es que está conectada con la app. Modo avión. Yo casi siempre lo tengo activado para que me consuma menos batería. Creo. No sé si sea verdad pero yo lo tengo así. De ahí tenemos ajustes de wifi. Esto nunca lo toco. Igual los ajustes de bluetooth. De ahí tenemos reproducción. Esto lo dejo igual. De ahí tenemos este último menú de ajustes. Donde podemos setear el brillo del monitor. Depende de la situación. Casi siempre lo tengo en manual. Tengo una tecla personalizada para esto. Si es que estoy haciendo fotos nocturnas lo tengo en menos dos. Creo que me ahorro un poco de batería. Y si estoy en situaciones de mucha luz le pongo en más dos. Entonces casi siempre lo dejo en manual. Creo que hay una opción medio automática. Pero la verdad nunca la uso. Tengo un botón personalizado para irlo cambiando. El brillo del visor siempre lo tengo en automático. Nunca me ha dado problemas. La temperatura igual. De ahí tenemos esta asistencia visual del GAM. Esta asistencia visual es para cuando estás grabando en perfiles de imagen como SLOG o HLG. Entonces en teoría te ayuda a visualizar cómo se va a ver la imagen después. Por ejemplo si estás usando SLOG 2 o SLOG 3 o HLG. Personalmente es algo que no utilizo siempre. Algunas veces lo he utilizado pero la verdad prefiero no utilizarlo. Entonces esto es de bastante ayuda si usas alguno de estos formatos. SLOG 2, SLOG 3, HLG en BT 2020 o HLG a 709. Si ayuda bastante obviamente hay que saber que no es la imagen final. Pero si ayuda muchísimo. En esta cámara no la recomiendo porque es de 8 bits. A menos que uses HLG pero hay cada uno cada uno. O si estás grabando externamente. De ahí tenemos los ajustes de volumen de la cámara. De ahí tenemos la confirmación para borrar fotos. Yo si prefiero que me pregunte antes de borrar. De ahí tenemos la calidad visual que es básicamente para cambiar la calidad de la visualización. Y la verdad la dejo en estándar porque en alta si se consume mayor batería. De ahí tenemos este ajuste que es para configurar después de cuánto tiempo se apaga la cámara. Yo personalmente lo dejo en 2 minutos. Y para mí más que suficiente. Y este ajuste de aquí es para ajustar la temperatura de la cámara. A la que la cámara se apaga automáticamente durante la toma. Entonces en teoría cuando está en alto necesitas una mayor temperatura antes de que la cámara se apague. Yo la verdad no tengo problemas de sobrecalentamiento de la cámara. Porque vivo en una zona bastante fría. Entonces lo dejo en estándar. Pero si es importante que tengas cuidado cuando la cámara se sobrecalienta. De ahí tenemos el selector NTS de PAL. Yo lo tengo en NTS automáticamente. De ahí tenemos un modo de limpieza. Que la verdad no sé mucho qué hace. Creo que limpia un poco el sensor. Pero no sé bien. Y la operación táctil yo la tengo activada para poder usar el enfoque con la pantalla. De ahí tenemos estos ajustes de la pantalla táctil. Básicamente en pantalla más almohada táctil activa tanto las operaciones del panel táctil durante la toma con el monitor. Con las operaciones de superficie táctil durante la toma con el visor. De ahí tenemos que se activen solo con la pantalla o solo con la almohadilla. Yo la dejo predeterminadamente solo con la pantalla táctil. De ahí tenemos estos ajustes de tiempo. Que sirve si estás usando varias cámaras y sincronizarlas al mismo tiempo. O si estás grabando algún tipo de evento. Mandos a distancias y ajusta HDMI. También es otro video aparte sobre cómo conectar tu cámara a través de HDMI. De ahí tenemos las opciones de conexión USB. Yo casi siempre lo dejo en PC remoto. Por si la uso como webcam. Casi nunca paso las fotos directamente de la cámara. Sino desde la SD. Entonces cuando la conecto es para usarla como webcam. O para tomar fotos conectada a la compra. Ajuste USB lo dejo en multi. Alimentación USB lo dejo activada. Ajustes de PC remoto lo dejo solo en PC. O PC más cámara cuando quiero tomar también con la cámara conectada con la computadora. Idioma español. Ajustes de fecha y hora. Configuración de área. Información de copyright. Número de archivo. Aquí se puede customizar cómo se van a llamar los archivos. Yo lo pongo. En esta opción podemos ajustar cómo graba en las diferentes ranuras. Si estás con varias SDs puedes hacer grabaciones simultáneas. O fotografías en una y videos en otra. Yo la verdad lo dejo estándar. Que se consuma una y que luego pasa la otra. Entonces lo dejo tal cual está. Nombre de la carpeta lo dejo en forma normal. Yo en nombre de la carpeta sí le pongo en forma de fecha. Y por último tenemos la versión y restablecer ajustes. Con eso ya quedaría totalmente configurada la cámara para usarla en fotografía y video. Espero les haya servido esta guía para la configuración. Y aquí les dejo la guía con la configuración de mis teclas personalizadas. Con las que me siento más cómodo en la A7 III. Muchas gracias.